puede jugar un papel muy importante, sobre todo hacia las horas de la tarde. 33 grados hoy en Monterrey, seco en el centro del territorio nacional, 34 grados esta tarde en el área de León, con cielo con escasa nubosidad, 34 grados la máxima, caluroso el ambiente incluso en Zacatecas, en donde la temperatura más alta puede alcanzar hasta los 25 grados. Sigue el ambiente caluroso en Mérida, aunque combinado con precipitaciones, no se descarta estos dos factores en próximas horas. Mérida 37 grados, 31 en Cancún, Tuxtla 34 grados en la temperatura y aunque se disparan un poquito la diferencia en valores de temperatura, al menos en esta zona del país, lo común son la posibilidad de precipitación que se puede repetir en las siguientes horas. Por lo pronto hoy por la tarde 26 grados la temperatura más alta, es decir, son 26 grados actuales, esperamos al menos 10 más para lo que resta en la tarde, así que la jornada de esta noche se estima igual, con ambiente caluroso, 26 grados al final del día con cielo despejado, no esperamos lluvias los siguientes tres días, todavía de fin de semana esperamos máximas de 34 a 36 grados, el lunes de la siguiente semana entre los 3 y 36 no esperamos cambios importantes en las temperaturas, en el pronóstico de precipitación también está fuera, Puerto Vallarta, 30 grados esta tarde, 24 grados hacia las horas de la noche, el día de mañana sábado, la jornada se comienza con 19 grados en la temperatura, se repite para las primeras horas del domingo y al iniciar la siguiente semana comienzan con 18 grados, de igual forma se esperan 31, 32 grados en el periodo de la tarde de sábado, domingo y también del lunes, fuera la posibilidad de precipitación para Ciudad Guzmán, por el contrario esperan temperaturas de hasta los 32 grados, atención porque es soleado y al menos en esta parte del estado de Jalisco importante destacar que es posible que puedan presenciar humo en el ambiente para que lo considere, tómelo en cuenta y sobre todo tome sus precauciones, recuerde que ante estas elevadas temperaturas...